Bueno, lo tengo que decir que es importante en esta cosa. Errionen, beharrak, beharrak, eh, nikusti dator daudela. Dile que gure, gure diskursoan, intentatzen dugu garbi uztea, beharrak, eta demanda. Eta gure diskursoan, beharrak detetatu darritu, eta nahiko garbi dago beharrektan lehenengoetakoa erriontako gazte diaren beharrak betetzea dela ez. Horregatik, kasu honetan, etxe bizitzen koestioan, beharrekin importantenak, momentu honetan, gazte frankan, hau da, hogeita iru, hogeita maost urte tarte horrein beharrak asetzea da. Eta gure horretaragoaz, aziratik esan gendun, gure elguroetako bantzala beharroiei erantzutea. Nola erantzun modi egun? Bueno, momentu honetan orain diken ezin dugu esan. Eta ezin dugu lako konkretatu, haiek eta gobernu guztia osatu arte, eta gobernu guztia ergin adostu arte. Baina gure nahia da, erri horrek dauzkan orube ikinek aprobetxasea. Eta badauzka, badauzka orubeak lehen diken horbingonatuta daudenak, eta alde batetik enberritu behar diranak, edo bestela, ja deterioratuta dauden orubeak, hoie bai berritu behar diranak, esate batarako egimu. Eta guk, han nahi dugu promotoren interesa sortu. Ezatzen dugu lako, erri honen zabaltze normala, arreaka jumbar duela, besta aldetik enian mugatuta daude. Borde, merri hau, errakaren izkinean, daukan terrenua hori bakarri da, eta uredako, aprobetxatzeko, badakit, ez dala egokiena, orain dagoen momentuan, batererbidea horre alde batetikena, eta industrialdea batetikena, baina proieto nahiko politiak egineizkean, gazte jendearen tzatzen. Guk lilibazo esan deguni bakarrik, guk, esan dugu goiko aldeko barriok edo horrelako zorbait esatzen dugu. Eta guztedetetanak esatzen dugu emituela, Mundo Mejor, Basagasti, lilibazo, Zor Gintzulo, Gai Zuri, nigu guztedetet horietara. Eta, bueno, lilibazokok ez dira izango behar ahondien adaukatenak, baina beste guztiak, seguro baietz. Eta ez dakitzea jarriko dan, eskailera mekaniko hori, nolabait erabiltzen dan espresioa da, baina zerbait lagungarri ekarri behar dela, edo espaloiak butxinez jarri behar dela, kondizio txukunetan, eta behar bada lagungarri mekaniko batzuk analizatu behar da, eta honak badago den. Jende gaztearen zahar, 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 batzera lagungarri ekarri behar dela. Gero gordo dago baita ere, ez da, nik ustedetet, hartzen direla beti horrelako espresioetan, gauza aneidotiko betzela, esateken duen, transporte publikoak jarri behar dela. Eta horrek ustedet, ez da, desente soluzionateko dukela, barrio edo, etxalde, goiko etxalde hoien, problema hondinetako, ez? Batez ere, euralte txarra egiten duene. Batez da, ariak, batzera, sebat, unedan posteko eragis, jende desente postu da, sebatzela, oka alean hori esan diatetet, que no hay emocionado y no hay que decirle que la vida de la vida de la vida. Bueno, hoy en día, la tratamiento de Euskara normalizaba. Normalizaba que el conflicto de la compleja, el prestigio de Euskara era, Eta horretarrago lehenengo agintariak e do agintariak o matxo artean, izan behar dugu. Horregatik, guk horie egitea pintzatzen dugu, ez da oso zalia. Ustedet, oraingo realidadean, inoiz baino udal konjunto euskalduanagoa daukagula, que no se ha ido, pero si no se ha ido, no se ha ido, pero con el resto de los años, pero también se ha ido muy bien, y en el momento en el momento en el momento, hay un poco de tiempo que se ha ido, y se ha ido muy bien, y en el momento, el momento de que no se ha ido, no se ha ido, este mundo es un problema. Y es que no hay nada que constar. Suencio haundia daude, pero bueno, es que no hay nada que hacer. ¿Qué pasa con el mundo? Bueno, está aquí. Está aquí en Montele. La historia de la historia se basa en un momento. Aún se basa una decisión. Y, antes de ir a la historia, se ha hecho la historia y la historia del trabajo de la historia de la historia. La historia de la historia de la historia de la historia de la historia. Y es que se ha olvidado de la historia de la historia. Ahora, es el aspecto de la historia, y por eso que necesitamos algo superficial, y al estar manejando lo que también están en la economía, y se greedaba a la economía de la economía. O sea que habría que hacer la economía hacia atrás, sin embargo, a pesar de que no hay que hacer una economía, tiene que ser un método y lo que significa, porque también tiene que tener el método, pero no tiene tiempo. La economía de los noância no es un método. 不到 el riego. Negocia cualquier persona que no somos nada antes, mismo el rio. Si no las cinco compañeros y las buenas prácticas, los motores y las otras cosas que nos gusten si nos gustan hasta el río. Hoy, intentan aprender, y hacer la voluntad, algo como comunitario, el rio es un truco, para vivir y estar en la siguiente manera, No se puede hacer nada. No se puede emplear la gente. Y no se puede emplear la gente. Y no se puede emplear la gente. De repente, la gente se va a dar la oportunidad de promotor. La potencia de la oportunidad. Y la oferta de la oferta de la oferta. Pero a veces, la gente se va a dar la pobreza. O la de la de la campura. No se puede hacer nada, pero no se puede hacer nada. Y no se puede hacer nada con su contrato como el campo. Esa es una política de la blanda. Y no se puede hacer nada. Se puede hacer un esfuerzo con la construcción. Y el equipo de la construcción de la gente. y no se puede ser posible, pero es muy bien. Pero con la comodidad y la comodidad, con la comodidad, y con la comodidad, no se merece el respeto. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? En el caso de la historia, es un problema ...candentea, baina inigok beti eragutsi izan duen gaionekin orso que eskanduta dagoela... ...behi melega gabetan comentatoi izan deguta... ...eskartzen diote galderago egite oportunidad ematen didalako... ...gure iritzia... ...azal baraztea, ¿eh? Beste galdera batide izan degusten gasteen txe bizitza egitaguruz... ...guk beharrak asetzea joango gerrala edo hori izango darala gure politika. Eta ez demanda, badakigu demanda momentu honetan... ...etxe galestiak eginezkeo, adosatua eginezkeo, ba seguruna saltzen dirala. Baina horiek ez dira, erri honetan beharron dira dupatenak. Gazteak dira eta gazte izoguzioa eman behar diego. Ba... ...sektore guztiak, konbentzitu arazi beharko ditugu... ...momentu honetan beharroiek ase behar direla. Eta udal honek... ...beste demandak... ...momentu honetan aparkatu pautziko dituela. Jakin da, diru ateratzea badagoela. Baina... ...diru ateratzea ez behar gorriei erantzutea... ...erantzun haman behar diegula. Ez dugu ezer egiten... ...erri honen aktibo importantu netago bat... ...gazte dia... ...kamporako eta mali mazaigu. Eta beste harritan... ...ehingo hituzte horrelako... ...promozioak... ...gazte jendea behar dutelako... ...eta... ...guretzako hori... ...fundamentela da. Gazte dia... ...aldalabitzat hemen gelitzu daila... ...diketorkizuna... ...hor joko handukau. Gero hei nikokera aldezen ditu... ...neru estelako gauzak... ...ba... ...buna... ...beak... ...elan egiten du sekretore baten... ...eta... ...iñor baino... ...hobetoko ezagutzen du... ...sektore horrek... ...zeira bazikateratzen ditu... ...tarren honetan. Hori... ...nik... ...hola... ...hitz... ...bakarrakin izango nuke... ...hori... ...biolentzia da... ...biolentzia ekonomikoa. Momentu honetan... ...banka egiten ari dena... ...promotorek egiten ari dena... ...hori da... ...biolentzia. Eta... ...biolentzia gure... ...sektore... ...debilenaren kontra. Eta... ...etorkizuna... ...eta... ...familia askoren... ...hondo... ...bizitza... ...bizitza kalidadea... ...momentu honetan... ...era bat... ...kustina dota dago eta... ...subretzen ari dira. Atzo bertan... ...eroski kozutzen dara... ...pegasatezidan... ...azkenengo... ...interes... ...tasani joerakin... ...kristuna... ...antzematen ari dira da... ...jendeak... ...jatetik... ...nola... ...homorriztana. ...ozea... ...normal... ...en jaten ari zan... ...ziran gauzak... ...orain... ...eroski gintzat... ...asko getxi dara. Eerozkin getxi balima da... ...seguro... ...beste buzitan getxi dara. Orduan... ...hori da... ...eguneroko... ...bizitzan... ...biolentzia erabiltzea. Eta... ...bai... ...banka ari da... ...momentunetan... ...kristunetekin... ...negateratzen... ...gure... ...familien... ...dirutik... ...dortik... ...a... ...a... ...baina... ...e... ...e... ...este... ...galdunai zen... ...e... ...neur... ...ezdago... ...olak... ...hoi... ...politikalik... ...guke... ...ezakena da... ...gure... ...eskuetan dagoen... ...politika... ...munizipala... ...legila... ...egite... ...malima ditugu... ...alquiler... ...exebizita... ...sozialak... ...bano... ...zaiatuko bera... Gure herriontako gazten, beharroiek asetzen, eta seguroena, bueno, gurekin bankak ez du goro meste diru irabaziko, baina herri honen seguro baietz.